El beber cerveza artesanal ha tenido auge en los últimos años. Darte el tiempo de degustar y distinguir el aroma y el cuerpo de esta bebida se vuelve toda una experiencia. Por segundo año consecutivo, tuvimos la oportunidad de disfrutar del Festival Gastro Cervecero, en donde encontramos más de 15 marcas productoras de cerveza artesanal, stands de comida, música en vivo, cine, guardería y mucho ambiente familiar. Sí, The Beer Box es una compañía que se dedica a promover la cultura cervecera, que la gente pueda apreciar lo que es disfrutar una buena cerveza. Nosotros lo que decimos es que no vendemos cervezas. Lo que vendemos o lo que queremos transmitir es el placer de disfrutar una buena cerveza, que puedan aprender de sus estilos, maridajes y demás. En cada una de las sucursales tenemos personas capacitadas que te pueden ir guiando para que conozcas este maravilloso mundo y a los que ya lo conocen, que lo puedan potencializar cada vez más. Bueno, nosotros estamos manejando aquí tres estilos de cerveza. Una que es una jefe baisen, es una cerveza de trigo, con otras a plátano, algo de coleandro y bastantes especies. Estamos manejando una India Pale Ale, que es una cerveza por el gusto, es amarga, pero con un final bastante delicioso. Trae notas cítricas y notas a toronja también, aparte de los cítricos, también trae una nota específica a toronja. Y lo que es una India Brown Ale, que sería la More, esta trae notas a café, chocolate, lúpulo y alcohol, trae 9.2 grados de alcohol. Pues bueno, la diferencia es que utilizamos, si la comparamos con una cerveza comercial, utilizamos 100% malta de cebada. A nivel comercial se utilizan muchos adjuntos para abaratar costos. Y bueno, a comparación de nuestros compañeros cerveceros, pues ahora sí que cada uno le damos un toque diferente, porque son combinaciones de varias maltas que le va dando un toque a cada una de las cervezas. Muy bien, muy bien. Digo, todavía la gente nos pide y nos pide, y necesitamos crecer ya por necesidad, porque no nos damos abasto. Y pues estamos en proceso de expansión. Mi marido no se dedica al 100% a la producción de cerveza, él es músico, él es chelista, y entonces en sus ratos libres todavía es la parte de la cerveza. Entonces estamos en el proceso de transición para crecer un poquito más en esto, porque la demanda es mucha. Entonces estamos contentos y creo que hay muy buena aceptación. ¿Qué te puedo hablar? De mi cerveza, bueno, la cerveza tiene, hago 6 estilos, de los cuales 4 constantes, 2, 3 veces al año nada más, eventualmente, y saco una cerveza de temporada, 2 veces al año. Acaba de pasar la Hawkmanay, que es la de Año Nuevo, y ahorita estoy presentando, de hecho aquí en el festival, la nueva de esta temporada de Caloncito, una Igua, una India Whidale, fresca, con mucho lúpulo, y bastantito punch, digamos, ¿no? De las otras, bueno, las cervezas que la gente ya conoce, creo que ustedes ya han probado también algunas. Te puedo platicar que tengo la English Ale, que es una roja, una bitter, que se llama en Inglaterra, una cerveza con maltas caramelo, un amargor en el deje, un amargor seco, al final, fresca, es la que yo bebo yo más normalmente, más frecuentemente. Luego tengo una jefe Weizen, que es de origen alemán, es una cerveza de trigo, bueno, con maltas de trigo, levaduras alemanas, y yo le pongo un toque de miel y semilla de cilantro, que lo hace una cerveza fresca, no es tan dulce, por la misma semilla de cilantro, entonces se puede beber muy bien para el calor. ¡Gracias!